A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, por lo menos de Jaro en serio. Bueno, por lo menos de Jaro en serio. Sí, yo lo doy. Tienes buena idea. Tienes buena idea. Ya se está dando cuenta que se juega más fácil de aquí afuera que adentro Pero bueno, ya tiene un punto, ¿no? Ya tiene un punto, si no, no, por lo menos Lo cogió Ya Lo que pasa es que está acostumbrado a sacar dos Nunca juega de un solo saque ¿Va pa? Ya empezó a reventarse Come on, Alain, déjame ver Roll out He didn't do too many of those with me, that's for sure Then he's running No joder ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste? ¡Anda hizo dos largas por el tiempo después! ¡Eh! 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 El saque es el 60% El saque es el 60% Si bueno, el problema es saberlo hacer El problema es saberlo hacer El 60% El 60%